3, 2, 1 Hola a todos y bienvenidos a Boom Beach Bueno, un poquito de farming con guerreros Y con todas las estatuas dopadas, ¿vale? Bueno, le voy a ir dando a lo que vaya saliendo Y hasta donde llegue, llegue, ¿vale? Empezamos por aquí mismo Nivel 65 Ah, bueno, no sé si os habéis fijado Estoy intentando subir medallas, ¿vale? Estoy atacando más estos días y esto A ver si subo un poco Bueno, 16, 500 Este, ¿qué? Me cargo el combo Y hago camino para allá Ahí paralizo, paralizo Bichos, bichos, bichos Y nos vamos Vale, a ver Bueno, esto empieza de aquí Aquí me hace falta 3 minas por lo menos Hay 3 de artillería Uno para aquí Venga, le doy ¡A el ataque! Venga, empezamos Le pego uno aquí Tiro uno aquí Me parece que ya me he liado No tenía que haber tirado uno de artillería ahí Pero bueno, da igual Bueno, a ver si me quita el combo Y ya no me contento Vale, fuera Pam, pam, pam Y aquí, ¿qué? ¿Aquí qué? Aquí quito este Quito este Quito este Y quito este Ciento lo que queda 109 Bueno, pues con 109 Me tengo que ir a por ahora Que yo de ahí al fondo Venga, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vale De aquí nos venimos aquí Mec 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 Y de aquí nos venimos aquí Este aquí Uy, no Se van por el lado Se van por el lado Málame 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 Uy, 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 uy Que se van por todos lados Que se van por todos lados Bueno, me han quedado Me han quedado, me han quedado Me han quedado guerreros Me han quedado guerreros No pasa nada Venga, aquí Uy Me había ahí de todo, macho Venga, aquí paralizo Y paralizo Y paralizo Y ahora con esto Y un bizcocho Pipa, pipa, pipa Pam, pam, pam Dale, dale Dale, dale Me las he comido todas, eh Bueno, es que he querido improvisar Digo, tiro ahí al hueco ¿Sabes? En vez de tirar a una estructura Y tirar al hueco Digo, luego paso por el medio Va chulo yo ¿Eh? 26 ¡Zasca! ¡Zasca! La primera aquí Palme, en la frente Eh... Bueno Mira, ya subió 820 medallas, eh No sé si os habéis fijado La semana pasada por ahí Estaba en 750 Por ahí O sea Voy subiendo, eh Eh... Bueno, a ver a esta que tengo ¿Cuántos he perdido? No lo sé Bah, espera Que estoy con la otra cuenta también Eh... Venga A ver, aquí qué Trampas, trampas, trampas No hay trampas No hay trampas Vale Pues una bombardeo Al cuartel general Que tiene 180 más 73 Venga Vámonos Y... Una ahí en el medio Una mina por aquí Hay una mina Una de artillería aquí Y... Al núcleo ¿No? Y... Paralizo ahí Paralizo ahí Paralizo ahí Paralizo ahí Bichos, 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 bichos Cae Jijijaja Venga Vamos Le doy ya No sé ni cuántos guerreros tengo Pero bueno Este yo Yo he estado todo en el azul Bah No pasa nada No pasa nada Venga Va Quita, quita, quita Quita las de aquí ¿Has visto la o qué? No, bueno Has dejado dos Vale Dos Las asumo Me las puedo comer Venga No voy a ir tan alabraba como antes ¿Eh? Voy a llevarlos un poco más controlados Que si no esto Se van gastando ¿Eh? Venga Paralizo ahí Y ahí Vale Venga Y ya de aquí Mmm Pues ya de aquí nos vamos ¿No? Ahí Y ahí Venga Ya están todos colocados Y aquí lo he dicho Tiro un par Aquí Bichos, bichos, bichos Y bueno Ya Lo que tenga que pasar Que pase Mira Me quedaba para tirar un par de artillería Pero me las tiro ya ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Venga Vamos Nada Ni una piedrecita me ha dado tú Esto de no tener estatuas ¿Eh? Estoy subiendo en... En piedras De verdad ¿Eh? Con esto de limpiar ahora casi cada día Voy subiendo No sé ni cuántas he perdido aquí Bueno, da igual Déjalo Vamos a ver Cómo voy por aquí Están las lanchas A la mitad, ¿eh? Más o menos Eh... Voy a ver A ver qué tenemos aquí A ver qué tenemos aquí ¿Qué? ¿Dónde está este? Aquí Bien Este... Estas me gustan Estas me gustan Tiene mucho... Pasa que es que llevo... Llevo muy pocos... Granaderos Hay granaderos Tío, yo... Llevo muy pocos guerreros ya ¿Qué? ¿Esto qué? Estoy por dejar todas las minas Entrar por el medio Y girar luego a la izquierda Y que se queden ahí las minas Que total, a mí No me molestan para nada Ahí hay una mina Boom Vale, pues nada Bombardeo el cuartel general Me meto para... Por aquí, por el medio Ostras, no sé si... No voy a poner un par de lanchitas Más de guerreros, ¿no? Es que... Llevo pocos Estoy viendo que llevo pocos Mmm... Pues no sé Los que tengan menos Mira Este de aquí Le... Sí Y este de aquí También Venga Con esto ya me atrevo, ¿vale? ¿Dónde estábamos? Que me he perdido ¿Aquí? Aquí Venga Lo he dicho Bombardeo el cuartel general Quítame la mina Boom Quítame la mina Boom Quítame la mina Boom No la quita el tío, macho ¿Verdad? Venga Desembarco Hacia este lado No me he fijado Si me llegaba El lanzacohetes De momento no Uno ha caído Uno ha caído Atención, atención Venga Para aquí Y de aquí Nos vamos a ir para allá Vale Pues aquí Ya será Otro humo Aquí en el medio Nos vamos al cuartel general Que no he mirado Que tenía que paralizar Pero bueno No pasa nada Perdemos guerreros Perdemos guerreros No perdemos guerreros No perdemos guerreros No perdemos guerreros No perdemos guerreros A ver, a ver A ver, a ver No, no Venga, venga Uno Bueno, uno Se asume Se asume, se asume Venga Vamos a por otra A ver Pues no sé Que me ha disparado ahí No lo he visto No sé Bueno, aquí qué Aquí qué ¿Qué hacemos aquí? Esta es la En principio que dices Ah, esta está Pues son las peores Son las peores Porque Está todo abierto Bueno, pues aquí Minas bomb No tiene nada por detrás Aquí nada Vale, pues hay que quitar Bombardeo El cuartel general Un poquito para aquí Y me quito la Mina boom Que tengo ahí detrás Y por aquí Qué Tiene una mina boom Aquí O sea que entraremos Un poquito más Desde la derecha Venga, atacamos Rápido, rápido, rápido Sin pensar, eh Aquí Venga A ver si explota La mina boom esa No Me parece que no ha explotado Tiro ahí Pues igual sí que había explotado Venga Aquí ¿Qué? ¿Dónde hemos hecho Que había una mina boom? Ahí Vale Pues venga Venga Ni nada de nada Ni nada de nada Venga De aquí nos vamos Al cuartel general Aquí sí que voy a tirar un humo Porque Porque si no Me va a coger uno El gancho ese Me va a estar mareando Venga Aquí Es lo de siempre Bichos, bichos, bichos Paralizo aquí Paralizo aquí Paralizo aquí Paralizo ahí Salud 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 Y qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dime 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 Y ¡Uuuh! ¡Cero! Venga Vamos a por otro lado Aquí Venga Es por la No sé qué es eso Bueno Igual es de la tablet Android Que está Aquí Que Estas Realmente Son las que menos me gustan Ya os lo digo Las bases estas Para mí Son las que menos me gustan Tengo que llegar hasta ahí al final Y es un rollo Te dejas toda la energía Pero bueno Visto ahora que no llegan los comocionadores Estos sí que llegan Pues nada Ahí habrá que paralizar El dinamitero con el gancho La torre Y el otro Otro perrito piloto ¿Qué? A ver ¿Por dónde vamos? Generalmente Por el medio es más corto Pero Suele haber muchas trampas ¿No? Si no hay trampas me meto ¿Eh? Ah, pues no ¿No? ¿Y dónde me he metido Te dio las minas? Bueno A ver aquí ¿No? Nada Vale Pues Pues bien ¿No? Bien Bien Entonces aquí Sí que voy a tirar una artillería Ahí en el cuartel general Me voy a quitar las dos minas esas Que hay delante de la ametralladora Y voy para allá Venga ¡Atacamos! Venga Siempre lo hago esto Lo de bombardear por del general Porque como suelen haber varias minas Así me evito Bueno No es que me evite ¿No? Que si me como ya alguna mina por el camino Luego llego ahí Y hay 4 o 5 Pues Algún guerrero se resiente Venga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y de aquí Nos vamos para allá Bien Ya me he comido la primera mina Si sabes que Voy a tirar una al dinamitero No salgáis del humo No salgáis del humo Ya tengo un guerrero en rojo ahí En colorado Venga Así que Tiro ahí Tiro ya un paquetito de salud Por lo que pueda pasar Y aquí Hemos dicho que Me he despistado Ahora mismo no sé ni qué tengo que hacer Aquí hemos dicho que parábamos Aquí también Aquí también Salud Ahí Por lo que se pueda y más Y venga Es muy fácil limpiar Cuando Llevar las estatuas topadas Os dais cuenta No hay ni que pensar que ahí tienes que parar Ni nada O sea Mira, uno Uno ¿Eh? Como el que no quiere la cosa, tú Venga Vamos a ver otro No me están saliendo hoy con escudo A ver si sale alguno No, es que Mira ¡Pam! Antes lo digo, antes aparece ¿Este qué? 35, 45 Aquí 180 350 Y 50 400 580 Venga Y vamos Vamos que nos vamos Aquí qué Bueno Vamos a dejar Este que nos dispare ¿No? Un poquito Que también tendrá que matarnos Aquí A ver Mira atordidora Empezamos bien Este va con trampas O sea Hay que mirar bien el camino Algo se ha iluminado por ahí No he visto nada Vale Pues no veo nada más ¿Eh? ¿Cuánto tiene esto? 5600 Vale, pues venga Quito la mina atordidora Me voy a ir hasta Hasta la torre esta Y depende de cómo llegue De salud A ver si me como alguna cosa Por el camino que no quiero Ya decidiremos Vale, sí Estaba pensando ahora En irme con los guerreros A quitar el El generador Pero digo ¿Para qué? ¿Para qué? Venga Ataco Atacamos Uy, aquí Aquí voy a palmar Aquí voy a palmar Pero bueno Oye Que me han dicho Que me quieren ver Los files Pues que yo también hago No te creas tú Que esto es siempre No tenía que quitar nada más No me acuerdo ya Venga Que me voy para allá Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y hemos dicho Que de aquí Nos venimos A la torre Pam Venga Venga chavales No os salgáis del camino No os salgáis del camino Me he comido algo por ahí Vale, pues de aquí De aquí Nos vamos para allá Aquí Y le meto un paquete de salud ahí Porque me van a empezar a explotar minas A ver A ver Aquí Lo que intento hacer Es ir jugando Con los Con los bichos Que lo he tirado Que lo he tirado Que lo he tirado Es ir jugando con los bichos No tirarlos todos de golpe O sea Tiras un par de shocks Y unos bichos Y que empiecen a disparar ahí Y tiras otros bichos Y antes de que se quiten Claro ¿Cuántos? 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 23 23 Bueno Ya está Venga Vamos a reforzar ahí A ver Hay más bases aquí Otra Otra base loca de estas Uy Uy Que se me ha pasado otra vez Que se me ha pasado Que se me ha pasado Venga Estoy hoy Estoy hoy que me salgo Venga Aquí qué 180 y 52 Minas por todos lados Trampas Aquí ¿Cuánto tiene? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Conmocionadores por allí Aquí hay que tirar Tres shocks Por este lado Y otro por aquel No me gusta un pelo Esta base No me gusta un pelo Y llevo pocos Guerreros Bueno Nos la vamos a jugar aquí ¿Vale? Igual palmo todos Pero me la voy a jugar A shocks y bichos O sea es Bichos con 4 shocks En los lados A ver Es que claro Es que no me va a dar tiempo A tirarla Porque llevo pocos guerreros Espera que Voy a gemear una lancha La que lleva uno Que será esta No Es esta de aquí Venga No sé cuántos guerreros llevo Pero bueno Ya con esto Ya me meto Va Era este de aquí Venga Pues eso Lo he dicho Había una mina aturdidora Por aquí detrás ¿Me suena? ¿Sí? No Sí Mina aturdidora Vale Esa la voy a quitar Voy a tirar una artillería Por ahí en medio Y Para adelante que voy Venga Ataco Tiro la La El bombardeo este Aquí en el medio Porque es que no me fío un pelo ¿Sabes? Y como me empieza a comer aquí cosas Voy a llegar un poquito mal Vale Pues de aquí De aquí me vengo Me voy a ir A A Ahora lo mío Espera Cuando desembarque Lo miro Torre Torre Cañón Boom Torre Cañón Boom Torre Cañón Boom Cañón Boom Venga Arreando Una ahí Otra ahí Y otra ahí Uff Ya me he comido Uff Otra Pam Pam Venga Tiro para adentro ¿Dónde vais? Vale Me queda un montón de energía O sea A ver si consigo que se distraigan los conmocionadores Uff Que mal 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 Tira 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 Bueno Bueno No ha ido mal ¿No? Bueno no ha ido mal Bien no ha ido tampoco Pero bueno Que le ha tirado Diecisiete Diecisiete Jejeje Bueno Para el rato que le dedico Tampoco está mal A plantear el ataque Aquí que Ostras Este Este Tiene las cosas pequeñitas Que bien Pues 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 Me voy a ir Por la derecha A ver por la derecha Me voy a ir por la izquierda Me habrá metido algo por aquí este Minas 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 Bueno Me voy a ir por la izquierda Y Me meteré en el mortero Este de aquí Y ya está Y del mortero me tiro para aquí dentro Paralizo todo Ciento sesenta Y ya está Bueno Va a ser Creo que va a ser Ah mira Pues no me dejen atacar Lo dejaremos crecer Lo dejaremos crecer Pues Nada más No tengo más bases Ah sí Mira hay una por aquí A ver a ver Ahora será la No Vale Pues Ciento ochenta Cinco Bueno Ahí estamos Ahí estamos Vale pues ahí Paralizo allí Paralizo allí Paralizo allí Bichos Y ya está Un shock ahí Un shock aquí Un shock aquí Un shock aquí Le meto cuatro shocks Y pam Y pam Vale pues 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 Le voy a pegar Un bombardeo aquí Ah que poquito tiene Vale Pues venga Atacamos Espera que no haya nada Por detrás Vale Venga Ataco Último ataque Último ataque Que ya es súper tarde Súper tarde Se me está haciendo muy tarde Muy tarde Venga Ahí Este aquí Muy bien Y ahora desde aquí Vamos a Irnos Venga A la derecha Uno Dos Tres Cuatro Madre mía Veo la lancha Que baja uno Baja dos Baja tres Vale Pues de aquí Ya nos venimos Al cuartel general Metero para adentro Chumalos Y aquí hemos dicho Yo tiro un par de shots Ahí Aquí paralizo Aquí paralizo Aquí paralizo Ahí tiro todo Será por energía Será Será por energía Esto Bueno Pues Nada más Está bien ¿No? Más o menos Bueno Pues Eso Que Saludos a todos Otra vez Saludos a todos Que me lo pedí mucho Y Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!